Fotógrafas que debes conocer, hoy les traigo a la más importante fotógrafa holandesa actualmente, estoy hablando de Helen Van Min. Cuando tenía 15 años, su madre le regaló su primera cámara a Helen, empezando a tomar fotos a sus amigos. Eso fue algo que le marcó, ya que su principal tema habla de la adolescencia. Se siente esa elegancia en su fotografía de jóvenes acercándose a la edad adulta. Tiene un claro estilo de la pintura holandesa del siglo XVII, resaltando esa vulnerabilidad y honestidad en sus modelos. Sacando la belleza de la imperfección. Like si te gustó.